La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, anunció nuevas tarifas acordadas para el transporte público establecida en un bolívar soberano para el sector privado y en 0.50 para el servicio que se presta a través de la gestión de gobierno nacional. Indicó que esta nueva tarifa representa una solución equilibrada para transportistas y usuarios, donde el Ejecutivo Nacional permanecerá en la ruta de control fiscal y tributario en el marco del nuevo programa de recuperación económica. Todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte público que se ejecuta a través del programa del gobierno, la tarifa del transporte es de un real, de 0.50 bolívares soberanos. Eso comprende el sistema metro, comprende todo lo que es ferrocarriles y comprende también todo el transporte superficial que presta el gobierno directamente. Así que para los prestadores privados del servicio, la tarifa es de un bolívar soberano y para el transporte público que lo ejerce directamente a través del sistema de gobierno, es de 0.50 bolívares soberanos. Asimismo, informó que el jefe de Estado instruyó al vicepresidente sectorial para la economía establecer precios acordados para el sector de partes y autopartes para beneficiar a los transportistas. En cuanto a la tarifa de las rutas suburbanas, también se estableció un precio acordado. En la tarifa suburbana se llegó a un acuerdo de un bolívar y medio soberano para los recorridos cortos y para los recorridos largos de dos bolívares. Esta medida surgió de una mesa de trabajo con diversos representantes de los bloques de transportistas de las rutas urbanas y suburbanas, así como el comité de usuarios del transporte público. Estuvimos en unas discusiones bastante fuertes y las propuestas se fueron manejando, se fueron de alguna forma engranando y llegamos hoy a una verdadera propuesta equilibrada donde el sector transporte público y también el sector de los usuarios va a salir fortalecido. Se han logrado de una forma rápida, diáfana y en consenso una tarifa transitoria equilibrada, porque nos debemos también a nuestro pueblo usuario. La vicepresidenta ejecutiva anunció igualmente que se aprobó un tabulador para las rutas interurbanas, el cual será informado en los próximos días por el ministro para el transporte Hipólito Abreu. ¡Gracias por ver el video!